Saludos a todos y bienvenidos al unboxing del Wii U Deluxe Set de 32 chicas Alguien como ustedes sabrán, si viven por donde yo vivo, o sea en México, esta cosa es extremadamente cara Bueno, a lo que venimos Quitémosle el brasier a la caja Muy bien, ya que le quitamos las barras protectoras, le dejamos aquí unas cositas mal en las orillas, pero bueno Vamos que, oh Dios mío, eso es muy pesado ¿Qué dice? Precauciones, bla 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 ¿Quién lee eso en realidad? Veamos, en un costado tenemos, oh lo que contiene El Deluxe Set contiene Una consola de 32 GB, al menos eso espero Un control del Wii U, ok, parece que también con Stylus Tres, oh un cargador del... De la consola supongo Con el cargador del control Um, un cable HDMI, oh bastante bien Por cierto, ninguna otra consola lo trae Que yo sepa Es barra de ascensor ¿Qué es esto? Supongo que uno de estos es la base para el control ¿Pero qué es esto de aquí? Mmm, ¿y esto? ¿Bases para el control? Y un juego parece, si te ves el juego Ah, aquí dice que concluye Incluye consola Wii U, Wii U Gamepad, adaptador de corriente Wii U, adaptador de corriente de Wii U Gamepad Cable HDMI de alta velocidad, barra de sensores, base de recarga de Wii U Gamepad, soporte del Wii U Gamepad Soportes de la consola Wii U Oh, supongo que esos son estos Y un disco Nintendo Land ¡En español! Ok, y el frente Bueno, está maltratado por lo de las barritas esas apestosas Pero seguramente se veía mejor recién sacado del camión deluxet Bastante bonita la U Ah, del otro lado tenemos Uy, eso está muy pesado Bla, 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 bla Cosas para anunciar el juego que acabamos de comprar Oh, la U es más bien por atrás El frente tenemos Wii U 32 GB Oh, esto es lo que quería enseñarles Uy, pesa mucho Ah, una oferta exclusiva de digital, bla, bla, bla Y el juego Nintendo Land Cabe mencionar Que esta cosa Este, el deluxe Es el único Wii U que trae un juego Por lo menos, en este momento Si decides comparte la versión más económica que es el blanco Tendrás que comprarte Nintendo Land Por la módica cantidad de mil pesos más No creo que lo valga Así que si puedes conseguir uno de estos Si deseas comprar un Wii U Yo recomiendo vender uno de estos Pero veamos lo que tiene adentro A ver si vale la pena Ajá Y veamos Qué es lo que contiene Ahm Si puedo sacarlo Ahí está Bueno pues Podemos apreciar rápidamente y a primera vista Que es similar al paquete del Wii Está encajonado Pero esta vez está más Sencillo Por no decir otra palabra Es cartón solamente No tiene pintura ni nada Ni protección Así que Veamos el cajón número uno Supongo que este es el cajón número uno Por las bolitas que tiene Uno, dos Ah Parece Aquí vienen los accesorios Ahm Nuestra caja está muy grande Pongámosla aquí a un lado Y veamos lo que tiene Certificado de garantía Espero que esto no se tenga que usar Nunca Juego Nintendoland Entonces es el juego Solamente lo puedes comprar Que no lo recomiendo Pero bueno O sea No he jugado el juego Pero No recomiendo que se compre aparte Ah Una ya rápida Ahm You're going to get the games rewards Esto nunca funcionó aquí en México Ah Fearnecy to join Esto ¿Cómo odio esto? ¿Para cómo viene en español Allí es rápida? ¿Por qué no pudieron poner algo Que se pudiera hacer aquí en México? Bueno La verdad no sé Si ya se puede hacer en México Última vez que revisen No se podía Este me imagino Es el cargador del control Aquí está la entrada El control Bastante Pues no hay No hay ninguna compatible Que yo sepa A menos que haya algún celular Por ahí que use esta entrada Y Una entrada de dos picos Ahm No hay tierra Pero bueno La verdad no sé mucho de eso Oh Este cargador está Choncho y pesado La entrada para el Wii U Similar al del Wii Pero no creo que sea la misma especificación Del otro lado Una salida de Dos picos igual Bueno Eso es Por parte Eso es bueno Me imagino Porque Hay muchas casas Que no tienen Las tres entradas En la pared Y aquí abajo Están Estas Cosas Que supongo Que son las bases Del Wii U Esto de aquí Que Parece La base Del controles Es Una Es una Lámina de plástico Doblada En resumen Que dice Nintendo Atrás Está He sentido Peores No sé Que tan Resistente sea Para resbalarse Para no resbalarse Tiene aquí unas gomitas En las cuatro Cuatro partes Supongo Que son como esquinas Parece que Aguanta bien Tenemos La barra De sensor Que parece Que es La misma Entrada Del Wii Así que Si ya tenías Un Wii Creo que Esto no va a ser Necesario Pero siempre es bueno Tener un repuesto Supongo No sé Si vas a estar Moviendo el Wii Del lugar Y quieres el Wii O donde estaba el Wii Pues adelante Si no tenías el Wii Eso es muy bueno Por detener Porque El Wii U Es compatible Con los controles De Wii Ah Aquí está Cable HDMI Incluido Con la consola No es muy largo Pero bueno Viste más cortos Sacarlo de su bolsita Si es bastante Se siente Plasticoso No sé que tan Eficiente sea Pero Bueno Es gratis Que esperabas Y esto no es Solo de la consola Deluxe También el paquete Standard La trae Y esto Por último Me imagino Como está Envolto mejor Va a ser El cargador Del control O sea que está Efectivamente Para conectar El cable Del control Y adelante Tenemos Donde se conecta El control Esto baja Y suben Los pines Que supongo Que es para cargarlo Y unas rueditas Que no sé Para que sean Ya veremos Cuando salga El control De la caja Ok Pues eso es Lo que está En la En el primer Cajón De la caja Vamos a meter Todo rápidamente Esto así Y pongamos Esto aquí Por un lado Junto con El certifico De garantía Y veamos Que hay En el cajón Número 2 Como si no supiéramos Aún ya con eso Bueno Ya que eso Salió de la caja Esto se siente Más Ligero De hecho Ya no Sigue pesado Pero Por lo menos Ya no es tan Pesado Como hace rato Bien Veamos Cajón Número 2 Me imagino Que ese control Esa es la consola Pues Veamos Empecemos Con la consola Emplastificado Y todo Supongo que le puedes Dejar el plástico Porque está abierto En los Ventiladores Pero no sé Qué tan Qué tan bueno Sea dejarlo Sin De hecho Aquí arriba No tiene nada Es la pura cubierta No creo que se van a ir A dejar el plástico Porque luego Se va a derretir Y bueno No sé Qué tan caliente Se ponga esto Y miren esto Oh Hola Acabado de sacar Ya tiene una mancha Me lavé las manos Antes de abrir esto Así es Si encuentro Un problema En el diseño De esta cosa Del Wii U Negro Es que Atraerá El polvo Y los Dedos Las marcas De los dedos De todo el universo Y los concentrará En su superficie Tan hermosa Que se ve En este momento Así que bueno Veamos Conexiones Dos USB HDMI Parece que Este de salida Normal No trae cables De salida De audio Video Entonces supongo Que con los cables Del Wii Funciona bien La Energía Electricidad Y la barra De sensor No hay ningún Otro botón Por aquí Ah Los botones Están acá Aquí tenemos Sacar el disco Encendido Apagado Sincronizar Los controles Esto supongo Que es para Aquí está Dos USB Extras Y una memoria SD Bastante Bueno No dice Cuál es el límite Pero supongo Que no es Muy bajo Considerando Que solamente Tiene 32 GB De capacidad De disco duro Esta cosa Es pesada Es pesada No se si sea Porque Como la estoy agarrando En ese momento Déjenme Acomodo mejor Es pesada Pero no tan pesada Como otras consolas Playstation 3 Bastante bonito Bastante bonito Bastante bonito Se ve muy simple Es muy sencillo Es como un Es como un libro Bueno Ahora El platillo El platillo principal La razón Por la que el Wii U Es tan especial Un platillo especial Valga la redundancia El control Mágico Milagroso Y milenario Que está de cabeza Es Muy ligero Es sorprendente Esta cosa es Me atrevería Es tan ligera Como el control De Wii Pero un poco Más pesada Porque si la agarras Con las dos manos Es Bastante ligero Fácil de mover Igual La superficie Va a traer El polvo Y dedos Del universo Pero Bastante Uh Botones Se siente Bastante bien Ambas Palancas El D-pad Se siente Como si fuera Uno de 10 O 3DS Los botones Igual Es como si Estuvieras agarrando Un Nintendo 3DS Solo Más grande Y la pantalla En el centro Está enorme Mira es mi cámara Tenemos botón Start Select O más y menos Ahora ya le pusieron Letras Gracias a Dios Encendido Digo poder Control de la televisión Me pregunto Si servirá Con todas las televisiones Foco de batería El botón de home Uh Ok Creo que tiene Un poco de carga Micrófono Logotipo Supongo que son Las bocinas Estas de aquí Los lados Son bocinas Que bueno Que estén estéreo Esto de aquí No sé que sea Algún No tengo idea Hmm Debajo tenemos Para conectarse Para cargar Y esto no sé Ah mira Estas son para las roditas Supongo que para que no se Deslice No sé Veamos la parte De arriba Tenemos el sensor Parece que No sé si se funcione Con infrarrojo Esto es para los audífonos Ah se puede cargar Directamente por aquí Volumen de las bocinas De este lado El stylus Si mal Este es el stylus Bastante grande Decente Decentes Se puede agarrar Bien Si se puede agarrar Bastante bien Se siente bien No se siente como que Se te va a dar A desbaratar O resbalar En el primer intento Botones R y L Recuerden que lo estamos Viendo de al revés Volteado ZR y ZL Porque un Z no era suficiente Gomitas aquí Para que no se resbale De los lugares Unos agujerillos Para que sean Y eso es todo Básicamente es todo Lo que tiene el control Es un control Con una pantalla ¿Qué más querían? Con una tablet Supongo Entonces Aquí lo tenemos El Wii U edición Deluxe ¿Lo recomendaría Para comprarse? Sí ¿Lo recomendaría Para comprarse Aquí en México? No Si de verdad Quieren uno de esos Si son muy fans Excesivamente fans Y no pueden Aguantar sus ganas De conseguir Su nuevo Nintendo Adelante Cómpralo aquí en México Si no Busquen en el extranjero O por lo menos Si van a comprarlo aquí Busquen Tiendas Donde se pueda Donde sea menos costoso Porque en realidad Es muy caro Si lo comparas Con las otras consolas Del momento Y los antecesores Es muy caro Ahora bien No sé cómo funcione No lo he probado Obviamente Lo acabo de sacar De la caja Entonces supongo Que después De que lo pruebe Un poco Les daré Mi Punto de vista En otro video Por el momento Esto es todo Lo que tengo Por enseñarles La verdad ¿Qué les puedo decir? Esto o el blanco La verdad Preferiría este Se me hace Muy Tonto Por parte de Nintendo Que no hayan Incluido Nintendoland En la edición Normal Que la otra Tiene menos Plásticos Para sostener El control Lo que quieras No Simplemente no Necesitas un juego Para empezar a jugar Te dan la consola Sin juegos ¿Cómo? Claro Si te están asumiendo Que tienes el Wii Para Poder jugar esto bien Considerando que también Necesitas los controles Del Wii No La verdad No Si esto es más caro Es por una razón No compren el blanco Por favor Y si lo compran Asegúrense que venga En paquete Con un juego Tan siquiera Así que Felices fiestas Si van a conseguir Si van a pedirle A Santa Claus O al niño de oso A quien ustedes quieran Un Nintendo Wii U Pidan ese Aunque sea Y si les trae el otro Bueno Sean felices Y junten dinero Para los juegos